Lo tengo a Dieguito en línea. Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Ángel. ¿Todo bien? ¿Vos? Muy bien. Por suerte. ¿Vos cómo estás? Bien, bien. Es la primera vez que charlamos en público, por lo menos después del fallecimiento de tu padre. Al principio no querías hablar mucho. Me imagino que debe hacer un golpe duro para vos, porque lo pudiste disfrutar pocos años. Los últimos. Sí, la verdad que traté de hablar lo menos posible, porque fueron y siguen siendo momentos difíciles. Y creo que la mejor, la cosa mejor que podía hacer era guardarme, estar en silencio. Porque creo que el silencio para mí, para el dolor que tuve, era la mejor cura. Así que guardé el silencio y nada. Así que hoy capaz estoy un poco más, un poquito mejor para tratar de enfrentar el tema y hablar. Diego, la distancia también hace que no hayas podido venir ni a despedirlo, ni a visitarlo al cementerio. Me imagino, igual vos tenés en donde vivís. La gente te lo recuerda permanentemente porque es un ídolo absoluto como en grandes partes del mundo. ¿Qué te pasa con eso? De no poder estar cerca, de no poder venir. Fue durísimo al principio porque mi papá, cuando murió mi papá yo estaba internado y estaba luchando yo también contra el COVID. Con el COVID. Estuve complicado yo también. Y obviamente no poder estar ahí y no poder despedirlo, no poder estar al lado suyo en los últimos días que estuvo acá. Fue difícil, fue una de las cosas más duras que tuve que enfrentar. ¿Cuán complicado estuviste con el COVID puntualmente? Yo tuve internado 15 días y los primeros días fueron duros porque tuve problemas respiratorios, tuve un problema a los riñones. No, a los riñones, a los pulmones, perdóname. A los pulmones. Y fue duro porque estuve muy complicado. O sea, los médicos que hablaban con mi vieja, con mi señora, no daban buena noticia. Pero gracias a Dios pude salir. ¿Te quedaron secuelas? No, no, ahora ya pasaron como un año y medio, casi dos. Y al principio sí, al principio me costaba hasta subir una escalera. Pero ahora estoy mejor. Obviamente voy cada dos o tres meses a hacer chequeos, a controlar si todo va evolucionando bien. Pero hace un par de meses los médicos me dijeron que los pulmones volvieron a hacer lo de antes. Diego, ¿cómo te enteraste de la muerte de tu papá? Estaba en la cama. Estaba en la cama del hospital. Era un día difícil porque me dolía mucho la cabeza. Cuando vos sufrís una falta de oxígeno muchas veces te duele la cabeza. Porque no llega bien el oxígeno a la cabeza. Y muchas veces me dolía la cabeza. Era un día donde me dormí porque la noche anterior no pude dormir bien. Y cuando me desperté y la única cosa que uno tiene cuando está internado por COVID, estando solo, era la televisión. Y prendí la tele y vi la noticia. Después empecé a llamar y algunos periodistas amigos míos desde España me escribieron. Me dieron la noticia. ¿Y qué fue lo primero que pensaste? Te digo la verdad. La primera cosa que pensé no puede ser. Porque mi viejo no... Yo crecí con la idea que mi viejo no se podía morir. O sea, es muy difícil aceptar una... Que se muera un padre, una madre. O sea, fue muy difícil. O sea, la primera cosa que pensé, digo, no puede ser. Será una... Una noticia, viste, que se tiró así. Pero después, lamentablemente, con el pasar de los minutos, tomé conciencia que algo había pasado. ¿Pudiste hablar con tus hermanas en ese momento? ¿Para chequear si era cierto? ¿Para saber si sabían algo más? Yo llamé a... La primera persona que llamé fue a Jana. Pero no me pude comunicar. Después la llamé a mi tía Kitty. Y me dijo, estamos yendo. Me han dicho que... O sea, ella tenía la información que papá no estaba bien. Pero quien había sufrido un problema. Pero, viste, las noticias no eran claras. Claro. Porque recuerdo, Diego, que antes de la muerte de tu papá estaban un poco más en contacto por su estado de salud, por la operación de la que había sido protagonista. Sí. Había mejorado un poco la relación entre ustedes. Existía un grupo... Claro. Donde se hablaba, donde se hablaba de, digamos, de la salud de papá y de todas las cosas que pasaban. Pero yo te dejo imaginar, este grupo... Yo dejé de escribir desde cuando salí positivo. Claro. Y porque a los dos o tres días yo ya empezaba a tener problemas. Y muchas cosas, estando internado, me las perdí. Pero sí, es verdad. Había un grupo y se hablaba. Se hablaba. ¿Y cómo estás con respecto a todo lo que se dijo sobre la muerte de tu papá? Que fue un abandono, que estaba maltratado, que estaba no cuidado de las mejores maneras, que es lo que está investigando la justicia, ¿no? El motivo de su muerte y todo lo que pasó los últimos días de Diego. La semana pasada estuvo Dalma acá hace unos días, en realidad. Y hablamos también del avance del expediente y que se habían puesto de acuerdo también en ir hacia el mismo objetivo todos los hermanos. ¿Cómo estás con la causa? Sí, sí, yo la escuché a Dalma y coincido lo que... Tiene razón, o sea, vamos todos por el mismo objetivo más allá de las diferencias que tenemos, porque en algunas cosas pensamos distinto, pero esto no tiene nada que ver con el deseo que nosotros tenemos de saber la verdad. Más que el deseo, la exigencia que tenemos nosotros de saber la verdad, porque es normal. Para todos murió Maradona, para nosotros murió nuestro padre. Seguro, seguro. Viste que a veces se pierden esos límites cuando hablamos del tema o cuando preguntamos, a veces estaba tan omnipresente tu padre, era tan de todos, de alguna manera, de alguna manera o por lo menos así muchos lo sienten, que se pierde esa línea de que estamos hablando con los hijos de la persona que falleció. Dalma decía ese día, que lo viste y lo viste en la nota, por eso te lo pregunto, que tenían ciertas diferencias que siempre existieron con vos, con Hanna, después Hanna también firmó lo mismo que firmó Verónico Ojeda y que firmaste vos desde Italia, el mismo documento. ¿Esas diferencias se terminaron? ¿Van todos por el mismo objetivo que decíamos? Nosotros vamos todos por el mismo objetivo y no tenemos ningún problema en seguir el mismo y de estar juntos hasta que lo culpable, si hay culpables, paguen lo que han hecho. Pero yo creo que ella hablaba de diferencias distintas, o sea, no creo que hablaba del tema de la causa o hablaba de otro tema. Y por eso yo estoy de acuerdo con lo que dijo ella. En este momento la cosa más importante es estar juntos y para saber la verdad sobre los últimos días, los últimos meses de papá. Las otras cosas son cosas que no tienen mucha importancia en este momento. Claro, en este momento pueden quedar de lado. Tanto Dalma como Janina como Verónica Ojeda piensan que Morla, Luque y toda la gente que trató a tu papá son los culpables de este final, por lo menos, de esta manera. ¿Vos coincidís con eso? Si firmamos la misma carta y estamos juntos, me parece que coincido, si no, no hubiese firmado nada. O sea, el objetivo es que se compruebe qué hicieron ellos en esos días. Obviamente. ¿Alguno te escribió, Diego? ¿Te escribió Luque? ¿Te escribió Morla en algún momento? No, Morla absolutamente no. Me escribió Luque, creo, un par de semanas después de que mi papá había fallecido, pero no le contesté, no le pudo contestar a una persona que considero uno de los culpables. No tenés dudas de eso. A mí me impresionó, y lo dije varias veces, y no lo charlé con vos, de qué manera los médicos se referían a su paciente, más allá de que sea Maradona, ¿no? El desprecio que había por Diego en los términos, y también por sus hijos, sobre todo por Dalma y Janina de vos. Después conocimos el expediente y fuimos leyendo todo esto, y todo se hizo público. Me imagino que va a ser también difícil leer que el médico que atiende a tu papá, que se está muriendo, o está luchando por su vida, lo trataba de esa manera en la previa, ¿no? En sus últimas semanas. Mira, Ángel, yo antes te dije que guardar silencio fue la mejor elección que podía tomar, porque pasó mucho tiempo, pero sigo con un dolor muy grande cuando pienso estas cosas, cuando escuché estos audios, cuando escuchaba a esta gente que hablaba, que usaba algunas palabras hablando de mi viejo. Esta gente no tiene perdón. de mi parte no va a tener nunca perdón. Yo no los voy a perdonar nunca. Por lo que... por las palabras que usaron, por... por... por cómo... por cómo hablaban, con el odio, con los... con los cuales... hablaban de él. A mí estas cosas me dolieron y me siguen doliendo y creo que me van a doler hasta mi último día. Pensaba en eso, ¿no? Decías recién del odio y todo lo que escucho de vos o de Dalma o de Verónica, de Janina menos, porque no he hablado tanto públicamente. ¿Pudieron transformar eso, no? Porque a cualquiera le generaría odio un final así, que los médicos hablen así. Acá ha estado tan público que todos terminamos enterándonos, ¿no? Y sin embargo, te escucho a vos ahora hablar con una tranquilidad que tuviste siempre toda la vida que te he entrevistado, de que te conozco y hemos convivido trabajando también. Siempre tenés esa serenidad. Evidentemente, tu mamá hizo las cosas muy bien. Muy bien. Tanto como Claudia con las chicas, ¿no? ¿Cómo está Cristiana? De esto... Yo tuve muchas veces el placer de hablarte sin cámaras, de compartir momentos. vos sabés lo que pienso yo de mi vieja. Si yo hoy soy un hombre a los 36 años, el 80%, 90% se lo debo a ella. sin ningún tipo sin ningún tipo de duda. Porque obviamente no sirve ya ir al pasado tanto, pero te tocó vivir un desprecio y muchos años luchando por tu identidad y nunca te escuché hablar con odio de tu papá ni de cierta gente que lo rodeaba. Siempre fuiste calmo hasta que un día se dio él quiso reconocerte públicamente y pudieron entablar una relación, pero eso es trabajo de tu mamá sin lugar a dudas, ¿no? Sí, sí, seguramente, seguramente. Yo tuve la suerte de tenerla ella, de tenerla la familia de mi mamá acá en Nápoles y que me que me educaron por lo que pienso yo. Todo bien. Diego, hablando de tu mamá, fue parte de la serie que se hizo sobre Diego, que todo el mundo vio, no sé si la viste, si ella la vio, ¿qué opinás de la serie? Mirá, yo te voy a decir la verdad, no la vi yo, la vio Anuncia, mi señora, porque la pasaron creo hace cuatro o cinco meses acá en Italia, no me acuerdo bien, pero yo no estaba listo para para ver para ver para ver eso, para 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 saber quizás cosas del pasado que yo no sabía, pero no puedo opinar de una cosa que que no vi. A mi señora a mi señora le gustó, te puedo decir eso, a ella le le gustó porque quizás fue una de las pocas veces que se que que se habló de mi mamá con con la con mucha con mucha verdad, no toda, porque obviamente es una serie y algo inventan, pero pero ¿tu mamá tampoco la vio? No, mi mamá creo que vio las los episodios que estaba ella, creo, no vio toda la serie y de algunas cosas le gustaron, no, pero el complejo no, me parece que estuvo normal, digamos, bastante bastante bien. ¿Qué cosas te quedaron pendientes con tu papá? Yo hablaba mucho con él y los últimos 15 días con el COVID, con él que no estaba muy bien, la operación y cosas así, me hubiese gustado hablar un poco más, ¿no? Pero me quedo con el recuerdo de del día del día el día después de que lo operaron me llamó Hanna con una videollamada y estaba con él y aunque fueron dos minutos porque papá estaba, todavía estaba sedado, estaba sedado, no estaba, se había operado el día anterior, así que estaba, seguía un poco, un poco cansado pero fueron dos minutos donde nos reímos mucho, o sea, yo la última vez que hablé con papá y lo vi, nos reímos mucho y disfrutamos como siempre. ¿Te acordás algo puntual de esa charla que te dijo o que le dijiste? No, no, no se puede decir. No, 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 aparte no, era, me jodía como siempre, él, él, siempre lo, él siempre le gustaba, le gustaba reírse con nosotros. ¿Y con qué te cargaba? Con muchísimas cosas, o sea, el tema que yo soy River, él me cargaba mucho. Te volvía loco. me cargaba mucho, pero yo, viste, para tirarle agua sobre el fuego yo le decía pero nosotros somos los dos del Napoli, así que se tranquilizaba un poco, pero con muchas cosas, viste, con el tema que estaba, yo estaba un poco gordo en el último, ¿te decías tan gordo? en la última época que me decía pero paga y come un poco porque si no acá no podemos ni jugar un partido junto a fútbol, pero yo me reía mucho con él. ¿Y vos con qué lo cargabas a él? Porque él tenía mucho sentido del humor, cuando estaba bien, cuando estaba contento, era un tipo muy jodón. Sí, pero era muy complicado cargarlo a él, porque a él no le gustaba mucho, a él le gustaba cargar pero no le gustaba, pero, pero, pero con Boca lo jodías, no. Ángel, no, no, olvidate, olvidate, un día, un día estaba pensando de, de llamarlo un par de días después de Madrid de la, de la final de la Copa Libertadores pero dije mejor que no, no quiero pelear por estas cosas. Diego, te tocó también ver a la distancia toda la despedida en la Argentina que fue multitudinaria, creo que ninguno recuerda de nuestra generación, por lo menos algo así, toda la gente que fue a saludarlo, a la Casa Rosada, y bueno, todo lo que pasó, el desmán también adentro de la Casa Rosada, esa imagen de Claudia abrazando a Jana también, que a mucha gente le llamó la atención, ¿qué te pasó con ver eso todo a la distancia? ¿Pudiste hablar con Claudia, pudiste hablar con Dalma, con Janina, con los otros? ¿Otros familiares? No, yo con Claudia no, con Dalma y Janina sí, varias veces, con Jana también, hablé con Verónica, hablé con personas de mi familia, con Lili, con, ahora no me acuerdo de todos, pero sí, hablé, obviamente sí, y Ángel, él se lo mereció, él, todo lo que le pasó, todo lo que fueron estos dos o tres días después del fallecimiento, él se lo mereció, porque, si nosotros, desde el 25 de marzo del año pasado, puedo decir nosotros, sin que nadie me diga, vos no sos argentino, no, soy argentino, yo también, tengo pasaporte, DNA y todo, entonces, él mereció que todos nosotros, mereció el saludo de todos nosotros, de toda la gente que lo amó tanto, él dio mucho a nuestro país, él fue el orgullo en el mundo, si somos argentinos y conocidos en el mundo, lo debemos mucho a él. Después de su muerte también apareció el caso Mavis, las denuncias judiciales, toda una gran polémica alrededor de eso, que finalmente, por ahora, en la justicia no avanzó, también te tocó verlo a la distancia, no sé si habías podido vos hablar con tu papá en estos años que estuvieron juntos del tema Cuba, de su recuperación allá, de todos estos mitos que había alrededor. Mira, a mí me pasó pocas veces de hablar del tema Cuba porque como te dije muchas veces en muchas charlas, nosotros vivimos mucho presente con papá, muy poco el pasado. ¿No le gustaba ir para atrás a él? No, 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 él hablaba, él siempre me habló de todo, cuando yo le preguntaba él me habló de todo, o sea, él me contestaba, pero puntualmente de las cosas que me estás preguntando yo no escuché nada, nunca hablé de esto y verdaderamente me pareció muy feo que todo esto salga a la luz, una mentira obviamente, que toda esta mentira salga a la luz después que mi viejo no se podía defender, no podía contestar, era una mentira, todo el mundo sabía que era una mentira. En algún momento Diego apareció también a través de Mola por lo menos una versión de que había tres hijos cubanos y acá hay dos chicas que están también tratando de verificar si son hijas de Diego que están reclamando por su ADN. ¿Vos estás en contacto con alguno de todos ellos? No, y te explico por qué. Te hago esta pregunta y te interrumpo antes que me respondas porque muchos dijeron ¿cómo a Dieguito que le tocó vivir lo mismo no ayuda a las chicas que quieren hacer su ADN? No, 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 no. Sobre este tema dijeron, mintieron mucho porque yo nunca dije de no querer ayudar. Yo dije no tengo ningún problema si ellos son mis hermanos no voy a tener ningún tipo de problema pero obviamente yo por cómo soy yo no me voy a abrir con una persona si no sé del otro lado si tengo a mi hermano o tengo a mi hermana o tengo un desconocido ¿me entendés? O sea y yo vuelvo a repetir. Pero se contactaron hablaron con vos por las redes no sé de alguna manera. Trataron de hablar conmigo pero yo siempre dije lo mismo si son mis hermanos no voy a tener problema pero hasta hasta cuando no voy a saber si son o no son prefiero guardar silencio. Pero esto no significa esto no significa no ayudar. Esto a ver Ángel yo en algunas cosas me tengo que cuidar porque no no puedo salir y y y y hablar de algunas cosas personales con personas que no sé quién son. No es tema de no querer ayudar. A mí me parece una cosa lógica. Sí por ahí en la traducción suena despectivo creo que no creo que querés explicar que no te podés abrir a gente que no tenés contacto que no sabés si es tu hermano o si tuvieron algún vínculo con tu padre a eso te referís. O me imagino que va a aparecer todo el tiempo gente que dice yo tengo algo que ver con Maradona o tuve algo con Maradona. Sí por eso por eso por eso por eso te digo yo no digo yo no digo que son que no son pero hasta que hasta que no lo sabemos no puedo. Quería dejarlo claro porque sé que no sos despectivo y por ahí a veces la distancia a la traducción a la forma de hablar complica lo que se está diciendo. Diego recién hablabas de las charlas que tenían con tu papá me imagino que te habrá hablado mucho de Nápoles de tu lugar en el mundo de tu país también de Italia que es tu país qué cosas lindas recordaba él de su época de gloria allá. A mi viejo mi ciudad y mi gente acá en Nápoles le dieron muchísimo amor y él y a él le gustaba muchísimo volver acá o sea yo tuve la suerte de estar con mi viejo acá cuando cuando se hizo el espectáculo ahí en el San Carlos en el teatro cuando le dieron la ciudadanía honoraria hizo el bailando en Italia también hizo el bailando pero en esta época yo no no tenía contacto no tenía contacto y y él me habló siempre maravilla en mi ciudad o sea a mí él te recordaba alguna cosa puntual de allá de aquella época de él no sé que iba a comer algún lugar que no sé algún lugar favorito de él obviamente imaginate yo camino por la calle y acá en Nápoles toda la gente que me para me dice sabes que yo me saqué una foto con tu viejo sabes que yo fui a comer con tu viejo sabes que tu viejo se compró algo acá eso te pasó toda la vida de chico también sí 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 también también obviamente hoy la gente yo me cruzo con gente en la calle y me abraza y llora y porque él fue fue muchísimo acá no solo futbolísticamente él como también en la parte social de la ciudad fue importante sí sí ayuda a mucha gente Diego te quiero agradecer por la nota como siempre te mando un abrazo grande a la distancia ojalá puedas venir en algún momento acá a la Argentina y mandarle un beso grande a tu mamá también gracias Ángel le mando un beso grande a todos gracias por por la nota y yo tengo pasaje para mayo si el COVID nos deja nos deja viajar voy a estar en Argentina dale nos vemos y nos abrazamos acá te quiero Diego te mando un beso grande abrazo grande Ángel te quiero hasta la próxima hasta la próxima